Ante el incremento de los casos de homicidios a dirigentes y defensores sociales, el obispo auxiliar Gonzalo Alonso Calzada Guerrero y ante la ausencia del arzobispo de la arquidiócesis de Antequera José Luis Chávez Botello, señaló que es responsabilidad de las autoridades correspondientes esclarecer estos hechos. Durante la conferencia dominical, Alonso Calzada aseguró que las autoridades deben dar respuesta a estos hechos para recuperar la confianza de la ciudadanía en todas las regiones del estado donde se han presentado este tipo de agresiones. Cualquier atentado contra la vida humana de cualquier persona, sea dirigente político o un simple trabajador o estudiante, siempre es condenable. Pero creo que cuando ya la persona tiene este servicio, esta misión de buscar el bien de la sociedad, pues creo que lo podemos subrayar más, porque son personas que creemos, buscan mejorar, buscan el bien de la sociedad, el bien común. Por otra parte, Calzada Guerrero, y ante la coronación de la Virgen de Juquil en el mes de octubre, dio a conocer que se han integrado comisiones para que se realicen los preparativos necesarios y recibir a todos los fieles. El obispo auxiliar destacó que Juquil es uno de los lugares que más se visitan en la entidad oaxaqueña, es por ello que solicitó el apoyo al gobierno del estado para remodelar el santuario y garantizar la seguridad necesaria. Se ha establecido ya la Comisión Coordinadora General, quedando al frente de esta comisión, el padre Francisco Reyes y un servidor. Se tienen además nueve equipos, nueve comisiones que nos ayudarán para que este acontecimiento realmente sirva a nuestra diócesis, nuestra iglesia y a todos los fieles devotos de la Virgen de Juquila. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.